Bienvenidos a un nuevo video, aprovechando que las manzanas están súper económicas, la receta de hoy será una torta invertida de esta deliciosa fruta, sencilla con pocos ingredientes, deliciosa y muy económica. Mira esta maravilla y dime que no se te hace agua la boca. Para comenzar corta 3 manzanas medianas en cuadritos pequeños. Conseguí estas manzanas en 3 por 1 dólar en el mercado y me pareció que estaban muy económicas. Puedes pelarlas si te gusta o dejarlas con la piel, solo asegúrate de retirarles el centro donde están las semillas. Vuelcalas en un bowl y agrégales 3 cucharadas de azúcar y una cucharadita de canela en polvo. Mezcla bien y reserva. Ahora es un caramelo con 150 gramos de azúcar, 60 ml de agua, de la que vas a agregar solo un poco, apenas la necesaria para cubrir el azúcar. El resto los reservas. Deja cocinar a fuego medio hasta que comience a hervir y agregas un chorrito de vinagre blanco. Sigues cocinando sin separarte de la cocina hasta que comience a oscurecer. Mueve la olla para unificar el color y poco antes de retirar del fuego agrega el agua restante. Mueve otro poco para integrar, apaga la hornilla y retira del fuego. Este caramelo aún caliente vas a volcarlo en un molde desmoldable de 18 cm, que para mí son más prácticos a la hora de desmoldar la torta. Pero puedes usar cualquier otro molde que tengas a la mano. Adicionalmente le puse papel parafinado en el fondo del molde porque ya está muy usado y viejito. Y en ocasiones se me pega. Así que tómalo como dato si tus moldes están un poco maltratados por el uso frecuente. Para hacer la masa, agrega un bowl, 3 huevos y 110 gramos de azúcar. Y bate a velocidad alta hasta que doble su volumen. Agrega una cucharadita de vainilla y la ralladura de un limón. Integra bien y te invito a que si no estás suscrito a mi canal, lo hagas de una vez, que es totalmente gratis. Y así no te perderás ninguna de nuestras recetas que publicamos todas las semanas. Y luego de este punto, aparta la batidora y tamiza 150 gramos de harina todo uso. Seguido de una cucharadita de polvo de hornear. Elimina los grumitos. Y si te está gustando la receta, dale me gusta al video porque te garantizo que el resultado será increíble. Y ahora mezcla suavemente con un batidor de mano para no perder mucho aire. Por último, incorpora el ingrediente secreto para que esta torta quede bien húmeda y deliciosa. Que serán 110 gramos de mantequilla derretida. Que para que se incorpore más fácilmente, te sugiero que mezcles primero una parte pequeña de la mezcla con la mantequilla. Y luego con el restante. Así garantizas no perder más aire por sobremezclar. Esto le va a servir mucho a las personas que me dicen siempre que se les baja el bizcocho, que pierden mucho aire. Y bueno, pues esta es una solución. Mezclen las grasas con un poco de la mezcla para que no tengan que batir demasiado al momento de incorporarla. Una vez lista, traemos el molde que teníamos preparado con el caramelo que ya debe estar frío. Y ahora vamos a cubrir las paredes y el fondo con mantequilla, manteca o desmoldante casero. Yo uso desmoldante que siempre tengo a la mano. El link a ese video te lo dejo en la cajita de descripción para que vayas a verlo. Agrega las manzanas y asegúrate que cubran todo el fondo del molde. Para luego verter encima toda la mezcla de la torta. Mueve un poco para que se distribuya bien. Y lleva un horno precalentado a 170 grados centígrados de 40 a 45 minutos. O hasta que al introducir un palillo salga limpio. Luego desmolda con mucho cuidado. Recuerda que es una torta invertida y al igual que la torta de piña, debes desmoldarla tibia para que no se te enfríe el caramelo y se te pegue. Así que la debes dejar reposar solo 10 minutos antes de voltearla sobre el plato en el que la vas a presentar. Y mira que belleza de torta. Me encantó, ya les muestro la miga. Queda esponjosa y muy húmeda. El resultado es increíble, queda súper deliciosa. Recuerda si te gustó el video deja un like con la manito arriba, suscríbete y por supuesto comparte este video para que le llegue a más personas. Nos vemos pronto con una nueva receta.